Como cada lunes, el Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece su rueda de prensa y nos conectamos de inmediato en vivo y directo. Y nos conectamos de inmediato en vivo y directo. Así es, muy buenas tardes. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Preside su primer vicepresidente, Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional y la Juventud del PSV. Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos, venezolanas y venezolanos en cualquier lugar de nuestro país. Nos saludamos desde aquí, desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSV, con mucho afecto y con mucho respeto para todas y todos. Bueno, reunidos acá, como corresponde, todas las semanas y cada primera semana de cada mes, reunión conjunta de la JPSV con la Dirección Nacional, donde hacemos la evaluación necesaria de cada una de las actividades que tenemos por delante. Hablábamos inclusive, uno de los temas era de la necesidad de un partido político, ¿no? Yo, este tipo de reuniones de una Dirección Nacional con su juventud, ¿puede alguien aquí en Venezuela decir que lo hace otro partido? Eso existe en otro partido. No hay forma. No hay forma, pues. Y una de las razones inclusive es que casi ningún partido aquí tiene constituida la juventud como una fuerza política, para su formación, para su participación activa. Y que estemos reunidos, o que se reúnan en ambas instancias, menos aún. Es una de las fortalezas del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cómo que dicen? Experiencia y juventud. Experiencia y juventud. Hay aquí algunos más expertos que otros, como Freddy Bernal, por ejemplo. Piñate, hay otros menos expertos, pues. Bueno, hoy día, 125 años del nacimiento de Federico García Lorca, 100 años del nacimiento de Jesús Soto. Ayer hubo un, ¿cómo se llama?, un concierto en la esfera. Día Mundial del Medio Ambiente. En el día de hoy, nueve años de la misión, jóvenes de la patria, Robert Serra. Ayer, 193 aniversario de la muerte de Sucre. Mariscal del asesinato de Antonio José de Sucre. El joven eterno de los pueblos de América, ¿no? Con su valentía, su inteligencia, su talento. Gigantesco talento de Antonio José de Sucre. De los verdaderos afectos del padre Bolívar. Cariño especial, que era recíproco entre ambos. Fue ella Bolívar en Sucre como su, el verdadero heredero de las glorias del padre Bolívar. Ya Sucre con glorias a los 35 años. Fue vilmente asesinado. Vilmente asesinado. Igual, no lo dejaban entrar aquí en Venezuela, a Sucre. Fue asesinado y la historia de las burguesías de América, ¿cómo contaron? ¿Y qué era lo que quedaba? Sucre asesinado en Berrueco. Y había un cuadro en las escuelas, el caballo, en la selva y Sucre tirado en el suelo. Sucre asesinado en Berrueco. De las glorias de Sucre, de Pichinche, de Ayacucho, muy poco. Lo que había que recalcar para la burguesía es que el que sea como Sucre termina en Berrueco. Esa era la historia que querían que se contara, pues. Y lo asesinaron, fue asesinado para impedir que entrara a nuestra patria. Esta semana hemos tenido una extraordinaria agenda internacional de la Revolución Bolivariana de la mano de nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro, quien es el encargado constitucionalmente de la dirección de las relaciones internacionales de nuestro país. Estuvo en Brasil, reunieron los presidentes de Sudamérica, de la mano del presidente Lula da Silva, de su liderazgo, de su prestigio, de su fuerza. Muy buenas reuniones. La sola fotografía de la unidad suramericana ya es una fuerza. Más allá de las diferencias que puedan presentarse ahí. Un clima de respeto interno solo manchado por la malcriadez de alguien enviado por el imperialismo norteamericano. En este caso me refiero al señor Boric, o Boboric, como lo conocen por allí. Fue a faltarle respeto a una reunión tan importante como esa. A poner la nota discordante de una reunión de altísimo nivel. De altísimo nivel. No entiende, este señor no tiene la jerarquía para entenderlo tampoco, ¿no? Tiene la presencia para entenderlo. La importancia de la unidad de los pueblos. Quedó en evidencia, bueno, como un tirapiedras, ¿no? Que yo voy para sabotear una reunión. Mandado por el imperialismo norteamericano. Porque es que el imperialismo norteamericano es imposible que, viendo una reunión de esta naturaleza, se quedara con los brazos cruzados. Esa no existe en ninguna parte. Esa no existe. Que Estados Unidos, viendo a Lula con su liderazgo reunir a los presidentes de Sudamérica, se quedara tranquilo. ¿Qué hace Estados Unidos? Vamos a buscar al más lacayo de los que tengamos aquí. Y ese no era otro que Boris. Porque lo que dijo la calle, en verdad, fue casi sin importancia. Y se esperaba de la calle. Pero este caballero se arropa en su elección como supuesto presidente de izquierda, para desde la izquierda atacar a la izquierda. Desde la izquierda atacar a la izquierda. Quedó muy mal, en verdad. Quedó como un malcriado. Quedó como un inmaduro. Quedó como un inmaduro. El presidente Nicolás Maduro, con toda la experiencia de estadista, y en las relaciones internacionales, ni lo ignoró. Ni lo ignoró. Que sea la historia, dice el presidente. No va a caer en debate con alguien que no tiene el nivel para debatir. Sin embargo, los invito a debatir. Debatir sobre las sanciones aplicadas a nuestro país, el bloqueo, las persecuciones, las amenazas diarias que recibe Venezuela. Que ninguno de ellos, ni siquiera ha soñado. Ninguno de ellos, digo, Boric o la calle. Tener en sus países. Que le pongan un bloqueo al cobre de Chile, a ver qué pasa. Este se va. Abandonaría la presidencia, Boric. Aquí no, aquí hemos resistido. Y hemos resistido de pie, y seguiremos resistiendo de pie, porque no nos rendimos. Y luego de esa extraordinaria reunión, no habían salido aquí los opositores internos y externos de su tristeza, porque el presidente había ido a Brasil, pum, se les aparece en Turquía. En la toma de posesión del presidente Erdogan. Dijeron, no puede ser. ¿Por qué ocurre esto? Y cuando todavía estaban muy disgustados por eso, resulta que el presidente está en Arabia Saudita. Es la diplomacia venezolana de paz. Venezolana, bolivariana, chavista, donde el presidente Nicolás Maduro tiene años de experiencia y le lleva una morena larga a muchos expertos que lo que hacen es hablar o escribir tonterías. Y ahí vamos, pues. Las dos más grandes reservas de petróleo del mundo juntos. Y así seguirá siendo, pues, más allá de todas las amenazas del imperialismo norteamericano. Además, esta... Y a lo mejor hay otra sorpresa, ¿verdad? Porque todavía el presidente está por allá y puede haber otra sorpresa en otros países. Buen provecho, por si acaso. Y no les gusta vernos a nosotros contentos. El chavismo siempre está feliz, está contento. Y nosotros estamos contentos con esas iras del presidente Nicolás Maduro. Dando la cara y hablando de nuestro país. Seguimos con la movilización del partido, las reuniones, de las estructuras en todo el territorio nacional que han sido un extraordinario éxito de encuentros, de reflexiones, de trabajo, de ideas, de propuestas para lo que nosotros nos estamos preparando. Nosotros estamos preparando la organización de nuestro partido para ganar las elecciones presidenciales, sean cuando sean. Cuando sean. La JPSU está haciendo lo propio. En su despliegue por todo el territorio nacional. Formando las estructuras de base en las UBCH, en las comunidades. Próximamente en las calles. Llegar a la estructura del partido de la JPSU a todos los rincones del país. Y que estas reuniones, nosotros hemos dado esas instrucciones. Por ejemplo, en los estados deben, igual, los enlaces, la primera reunión de cada mes debe ser conjunta. JPSU ahí y partido. Y ahí nos ponemos de acuerdo. Igual debe ocurrir en las UBCH, igual debe ocurrir en los municipios, en las parroquias. Debe haber un encuentro permanente. Permanente. Prepararnos todas y todos para la temporada de lluvias que ya está entrando. Está arrancando la cuarta onda tropical. Se habla que son 64. Tengamos paciencia. Prepáremosnos para enfrentarla. Bueno, unidos siempre. Luego, el presidente esta semana, una actividad sobre el balance de las lluvias, las bricomiles, y ahora está en esta gira que lo llevó a Turquía y Arabia Saudita por ahora. Por ahora. Bueno, básicamente esos fueron los temas que nosotros tratamos en la reunión del partido. preparados y listos para el despliegue nacional. Vamos por todos los municipios, por todos los pueblos. El partido desplegado, trabajando. Trabajando en función de la unidad de las fuerzas revolucionarias. Si hay alguna pregunta, los compañeros periodistas, les agradezco. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, vicepresidente. Primero vicepresidente. La primera pregunta es con referencia a lo que ya hacía mención, la gira del presidente por Turquía, Arabia Saudita, y la semana pasada, bueno, la reunión con los presidentes suramericanos. ¿Qué rol juega el llamado Nuevo Mundo? ¿Y de qué manera el espíritu integracionista de Chávez sigue vigente con respecto a este tema? Hoy comienzan las inscripciones de los candidatos y candidatas a las primarias. La comisión electoral ha dicho que aceptará asistencia del CNE, esto con la obligatoriedad de la carta huella. Además dicen que implementarán una aplicación para que el voto en el exterior se pueda dar. ¿Qué evaluación puede hacer usted en cuanto a estos hechos? Y fue tendencia en redes sociales una entrevista a Guaidó, donde no, donde no, se evidenciaba que no podía explicar de dónde se mantiene él y su familia. ¿De qué manera podría aplicársele las nuevas leyes, esto para recuperar fondos robados a el país? Gracias, Melanie. Mira, sin duda, esa diplomacia bolivariana de paz es Chávez. Recuerda que el comandante Chávez, ¿hasta dónde llegó? Por allá se presentó en Irak un día, en Libia, no hubo lugar de la tierra. Inclusive yo pasé en estos días un video donde alguien le mandó a decir de la embajada norteamericana que no veían con buenos ojos la visita del comandante Chávez a un país. Que los gringos no veían, que tengo yo que pedirle permiso a ellos. Nuestra diplomacia no tiene nada que ver con lo que decida los gobiernos de Estados Unidos. Por eso tan importante, y fíjate que cobra fuerza todas estas reuniones con una organización que está ahorita como en el tapete, ¿no? Que son los BRIC. Allá en la reunión de Brasil se tocó ese tema. Arabia Saudita anuncia pues su deseo de estar allí también. Y parece que los países se van agrupando, agrupando de acuerdo a intereses distintos a la guerra. A intereses distintos a la guerra. Y bueno, y ver que el impacto económico, mira, ahí están las más grandes economías del mundo, van a estar ahí, están y van a estar. Y ojalá Venezuela también pudiera ser parte. Nosotros nos contenta muchísimo y nos alegra, decíamos que nos alegra, por nuestro país. Por nuestro país. Porque cuando el presidente Nicolás Maduro va a estos países y habla de las potencialidades de Venezuela, está pensando en todos los venezolanos y todas las venezolanas. No está pensando en los que son chavistas, no, no, no. O en las que son chavistas, en todos los venezolanos, bienestar para nuestro pueblo. Eso permitió, Melanie, que en épocas de pandemia tener las vacunas cuando era imposible, porque no permitían que las compráramos. Nos bloquearon completamente hasta las vacunas. Por eso ellos decían que Venezuela iba a ser el escenario del caos con la pandemia. Bueno, porque es que estaban preparando todo para que Venezuela no tuviese vacunas y por supuesto esto iba a tener un mayor impacto. El COVID iba a tener un mayor impacto, pero no contaban con esa diplomacia que permitió que gracias a países como China, como Rusia, tuviéramos nosotros aquí las vacunas suficientes para todos los venezolanos y las venezolanas y que Venezuela sea modelo del tratamiento de la pandemia. Es parte de nuestra historia y así seguiremos. Con respecto a la inscripción de las primarias del CNE, yo estoy muy feliz por las primarias, que haya primarias en el CNE. Lo único que estoy triste porque es un sistema que no hace manuales. Manuales es la garantía de peleas entre ellos, de trampas entre ellos. El CNE les limita la posibilidad de hacer trampa. Mucho les limita. Había que ver qué van a hacer los que pregonaron insistentemente que no iban a una elección si estaba el CNE. Claro, ese es el mismo CNE que va a estar en la elección presidencial. Cosa de las contradicciones entre esta gente de la oposición. No, aquí no van a poder quemar, aquí no hay baleta que quemar. Igual ellos harán su escándalo, quemarán algunas cajas en algún lugar, porque su temor según ellos es la identidad de los votantes. Mentira, el temor es que se sepa cuántos fueron a votar en verdad. Ese es el verdadero temor. Porque recuerda que al utilizar la cacta huella, cada cacta huella es un solo voto. Teresa, el que es opositor es opositor, pues tiene todo el derecho a ser opositor y a ir a votar. En su momento, ahí están las elecciones en la UCB, que son ahora el 9, ¿no? El 9. Hicieron manuales, se hicieron trampas y mil cosas entre ellos, quemaron las cajas al final. Lo único, no nos culparon a nosotros, ¿no? O sí. Y ahí van a hacer las elecciones otra vez. A cometer probablemente los mismos errores. A cometer los mismos errores. Con respecto a lo que dijo este señor Guaidó, por allá cuando lo entrevistaron, porque te agradezco que me digas qué fue lo que dijo, porque yo no sé qué fue lo que él dijo. No, le preguntaron que cómo él hacía para mantener... No, no, que no le entendí lo que él dijo. Ah, ok. No tenía los traductores ahí. Qué enredado. Una respuesta tan sencilla. ¿Qué hace usted para mantenerse? Mira, a Leopoldo López le preguntaron eso. Y a Leopoldo López tiene cincuenta y algo, ¿no? Cincuenta y un año, cincuenta años. Y dijo, me mantiene mi papá y mi mamá. Sin pena, a ver, dijo, me mantiene mi papá y mi mami. Y a la señora le preguntaron, y ella fue un poco más osada. Dijo que en los aeropuertos le daban... Es decir, de cien en cien dólares, ¿eh? Este no supo ni qué decir. Que si... A mí los monitos me dijeron que si era ingeniero, que él decía que era ingeniero, no ha trabajado en su vida. Como ingeniero no ha trabajado en su vida. Nunca. Así hubo un corrupto de estos de... que estuvo con nosotros, que se fue para allá, vive en un palacio en... en Italia, creo que vive. Y... Yo dije, ¿de qué viven? Entonces yo no, de la pensión, como en lo que le pagaron de las prestaciones en PDVSA. Y con eso se compró un palacio por allá en... en Italia, ¿eh? Usted no lo encuentran, así son los corruptos. Mira, ¿de qué viven? O sea, una persona que ha tenido una vida decente, escúchame, una vida decente, no puede irse del país a vivir despreocupadamente. ¿De dónde sacan plata? Eran ricos de cuna aquí en Venezuela. Era gente que tenía fortunas aquí en Venezuela. Hacía innumerables, mira, no sólo de la oposición, del chavismo también, o que fueron chavistas en algún momento, pues. Gente que... Bueno, lo único que... Llegaron gobernador y de repente se fueron de Venezuela. Y montan negocios afuera. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cómo hacen para vivir? ¿Cómo se mantienen? ¿Cuánto vale una... ¿Cómo se llama eso? Un alquiler en Estados Unidos. Viven ahí ricos de cuna. Yo conozco varios. Por ejemplo, ¿de qué vive Christopher Figuera en Estados Unidos? ¿Y tienes un ejemplo facilito? ¿De qué vive? ¿Quién lo mantiene? Estados Unidos no es, porque ya saben que es un coco seco. ¿De qué viven? Manuí. Rico de cuna. El gato griseño, rico de cuna. Estoy hablando de los nuestros. Rosales vivió como nueve años fuera de Venezuela. Rico de cuna. Entonces no tiene, cuando le preguntan, no tiene respuesta. Porque hubiese sido más transparente decir, de lo que me he robado. Pero no tienen coraje para decirlo. Entonces prefieren decir que un cubano le regaló un... ¿Cómo se llama? Un flú, un traje. Yo decía un palto, porque así dicen ellos en mi pueblo. Un traje. Que a pesar de haber pasado por la selva del Daría en sus zapatos, estaban limpios, blancos. Eso se ha sido más transparente. Después que tiene unos proyectos, fíjate, fíjate lo inteligente de esta respuesta. Que tiene unos proyectos de los cuales está viviendo ahora. Unos proyectos a futuro, de los cuales está viviendo ahora. Que nos dé la receta, ¿verdad? Es extraordinario. Me voy a poner a pensar para vivir ahora. En verdad, miren, son ladrones. Pillos. Se robaron la plata que le dieron para administrar. Y los gringos se lo van a cobrar. Porque los gringos, eso no lo perdonan. Eso no lo perdonan. Y cada quien con las consecuencias de sus actos. Nosotros seguiremos aquí en Venezuela, luchando aquí en Venezuela, porque este país sea libre, sea soberano. Y todos los venezolanos y las venezolanas puedan vivir en paz. Gracias. Ah, y de las leyes, claro. Mira, de las leyes, vamos a ver todas las leyes que se han aprobado, porque este, ellos tienen bienes aquí. Claro que tienen bienes aquí. la mayoría mal habidos. La mayoría mal habidos. Adelante. Por Radio Nacional de Venezuela, Hugo Guanipa. Sí, muy buenas tardes a toda la dirección nacional y a la juventud del partido. Siguiendo con el tema de las primarias de oposición, hemos visto que en nuestro país, bueno, hay una calma lograda por el pueblo venezolano, pero a medida que se acercan las primarias, se está observando y hay preocupación en algunos sectores de la vida nacional, a medida que se acercan las elecciones de primaria, hay candidatos de la derecha que provocan al pueblo visitando lugares, veíamos el ejemplo del señor Radofsky, y ¿qué lectura le puede dar el Partido Socialista Unido de Venezuela a esta situación donde se busca provocar al pueblo para luego salir en las redes que esta situación es en todo el país? En otra pregunta, en el día de ayer, desde el estado Falcón, se reanudaron las relaciones de comercio entre Aruba y Venezuela, ¿cómo se inserta esto dentro de la diplomacia de paz? Con la visita del presidente Nicolás Maduro a Arabia Saudita, a Turquía, donde también vemos cómo el ministro de Petróleo se encuentra en la OPEP y hemos visto que los precios se han recuperado. Y otra tercera pregunta, el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Laren, él sacaba hace algunos momentos un tuit en su cuenta y él aseguraba que acompaña a Petróleos de Venezuela en el estado Lara dando seguridad a los poliductos ya que han sufrido sabotaje y por ello también hay unos retrasos en lo que es la distribución de combustible por estas bandas criminales que están atacando a los poliductos y escribía él en el estado Lara específicamente. Gracias, gracias Hugo. Fíjate, el primer tema eso tiene que ver con algo que en política uno puede decir que es propaganda. Los políticos que andan en campaña necesitan propaganda, necesitan ser noticia. A ellos no les importa absolutamente el pueblo porque recuerda Hugo, que ellos vienen de pedir sanciones, vienen de pedir bloqueos, vienen de mandar a asesinar gente, vienen de guarimbiar, vienen de golpes de estados, vienen de intentos de magnicidios en grave frustración contra el hermano presidente Nicolás Maduro, de ahí vienen, de cuando ellos van a una comunidad, sin duda van a provocar al pueblo, van a provocar. Ahora, reza un viejo dicho que sin justicia no habrá paz verdadera, sin justicia no habrá paz verdadera. De ellos requieren esa propaganda, ¿ves? No importa que sea mal pero que te nombren, que te mencionen, utilizan esa máxima en política porque no les importa el pueblo, no les importa para nada el pueblo y eso lo va a hacer este pero lo van a hacer todos, todos porque cuando tú bajas, ves a una señora por allá ella pidió invasiones contra este país, contra este pueblo y ahora está pidiendo el voto de los chavistas después que pidió que los invadieran y que les dispararan y los asesinaran porque el pueblo chavista va a salir a la calle, ¿ves? Aquí a la hora de una acción militar contra Venezuela ese mismo pueblo va a salir a la calle, ahora necesitan el voto, necesitan el voto, de que la gente crea en ellos pero como dice nuestro comandante por más que se tongonee siempre se les ve el bojote y nuestro pueblo los conoce y las conoce y sabe quienes son nuestro pueblo lo sabe ahora es un pueblo que ha resistido ahí todo ha resistido muchos murieron familiares muchos murieron familiares muchos cuando han querido ir a comprar una medicina no la han encontrado porque no pueden entrar a este país muchos perdieron su trabajo han perdido su trabajo por culpa de ellos de esos que hoy van a las comunidades a pedir comprensión que ellos tienen derechos políticos yo les doy sigo y ustedes me dan mi habilitación ellos dicen que tienen derechos políticos si los tienen algunos tendrán sus derechos políticos pero ese pueblo está muy consciente y difícilmente lo vayan a engañar difícilmente lo vayan a engañar cada quien recoge lo que ha sembrado ellos han sembrado violencia violencia de verdad hey violencia de verdad porque yo no te estoy hablando de un empujón no 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 estoy hablando de eso violencia de verdad o este país no recuerda cuando descarguen su 11 muertos dos niños entre ellos o no recuerdan el distribuidor Altamira o no recuerdan a a Orlando Figuera quemado vivo quien de ellos en algún momento condenó esos hechos de propaganda requieren propaganda ser nombrado ser nombrado no voy a decir esto yo tengo un programa que no ve casi nadie en televisión pero ellos dicen que no lo ven pero no se lo pierden les interesa que los nombren así sea mal con el desastre que hacen les interesa que los nombren entonces que cada quien asuma la responsabilidad de su vida cada quien asuma la responsabilidad de sus actos porque así eran los socialcristianos aquí en este país presidentes como Caldera como Luis Herrera se confesaban en la mañana mediodía y en la tarde iban a misa mira cuántos muertos dejaron de jóvenes cuántos muertos dejaron de jóvenes no hablo de los adecos porque eran una sociedad cristiana eran socialdemócratas pero al final eran lo mismo exactamente y ellos hablaban eso es lo que en algún momento se llamó aquí la paz de los sepulcros ¿no fue Piñata? la paz de los sepulcros ¿ustedes quién la puso? Caldera Caldera con la política de pacificación que hubo aquí en los años 70 de los movimientos guerrilleros al final la paz que se logró era la paz de los sepulcros más o menos lo que están haciendo en Colombia con los firmantes de los acuerdos de paz que los terminan asesinando la paz de los sepulcros pero yo reivindico la justicia para que haya paz de verdad para que haya paz de verdad y eso ellos van a seguir en su campaña nadie los va a detener nosotros no vamos a hacer nada por detenerlo pero ese pueblo tampoco lo detiene nadie Falcón Falcón pero ya tenía días antes habían hecho el con ¿cómo se llama esto? en aviones ¿verdad? vuelo yo vi unos barcos cargados de llevaban piñas llevaban aguacate melón mango patilla a Ullama a Ullama y eso te voy a decir algo eso no ha llegado a las costas de estas islas cuando ya está vendido lo que llevan de aquí para allá y eso está vendido es mejor que lleven fruta que lleven cobre porque se llamaban el cobre de Venezuela claro vale y eso es parte de todo este trabajo pues no no era por culpa de nosotros Hugo eso no era por culpa de nosotros quienes suspendieron las relaciones con con este país fueron ellos pero como nosotros no tenemos ni ni odios ni rencores ni nada todo el que quiera bienvenido a esta patria que esta patria es una patria de amor de mucha tolerancia con respecto a lo que ocurre en la en con los poliductos no es ahí nada más en Yaracuy también hubo en algún momento mira hay gente tan osada tan osada que ha hecho tomas ilegales en Oriente tomas ilegales han hecho exponiendo su vida y la vida de todos los que estén por ahí porque eso en el fondo es combustible pues una chispa y viene el desastre y no les importa absolutamente nada son modalidades pero además está el otro que es el saboteo que es la ruptura y dejarlo abierto para que para que se recuerdo que hace poco comenzaron a a enviar crudo desde Barinas y habían roto la tubería y hubo que parar repararon y volvió otra vez se volvió a a enviar crudo ahora la fuerza armada las fuerzas policiales PDVSA bueno todos el partido nosotros tenemos que decir eso donde estén ocurriendo hechos de saboteo identificar a los saboteadores porque atentan contra todos los venezolanos y todas las venezolanas gracias compañero la tercera y última pregunta la realiza Liz Flores por Benevisión buenas tardes primer vicepresidente y a todos los miembros de la dirección nacional en principio a propósito que usted mencionó los alcances de lo que es la diplomacia de paz del presidente Nicolás Maduro la gira que realizó y su participación en la reunión de los países del sur quisiera conocer desde su perspectiva desde su punto de vista ¿cuál cree usted que puede ser el impacto que estos acuerdos que estas reuniones pueden tener para la economía venezolana que como lo dijo el presidente Nicolás Maduro durante su intervención en la cumbre ha sido sometida a intentos de aislamiento eso por un lado por el otro quiero conocer cómo está la situación de la gasolina porque permanentemente en las redes sociales se difunden informaciones sobre quejas y problemas con respecto al tema de la gasolina sin embargo hoy PDVSA hizo un recorrido y mostró hizo reportes desde las diferentes estaciones de servicio reportes audiovisuales y dice que hay absoluta normalidad en medio de este panorama ¿qué cree usted que está pasando con el tema de la gasolina? y finalmente en el programa de Benevisión abriendo puertas conducido por la periodista Margarita Aropesa Capriles Radonsky exigió o exhortó al gobierno a presentar pruebas de que la oposición o los diputados de la asamblea del año 2015 estarían recibiendo dinero del cívico él exhortaba a presentar las pruebas ¿qué puede decir usted con respecto a este señalamiento que hace Capriles Radonsky? Gracias Gracias Mira creo que estas reuniones estas visitas como parte de la diplomacia de paz claro que tienen un impacto que genera confianza un buen ejemplo Arabia Saudita y Venezuela reunidos ¿cuánto petróleo hay ahí? ¿cuánto petróleo hay ahí? Petróleo para mover el mundo gas para mover el mundo eso no pasa desapercibido por los grandes bloques de poder hegemónicos normales me refiero al imperialismo Europa etcétera etcétera y tiene impacto porque una visita del presidente Nicolás Maduro a Brasil genera en los empresarios brasileños la confianza para invertir en Venezuela y la presencia del presidente Maduro allá en Brasil fue objeto de bueno de seguimiento de todos los medios que estaban allá de presidente que pedían hablar con el presidente Nicolás Maduro algunos presidentes que no son de izquierda eso tiene su impacto un impacto muy importante pero además ayuda a generar la confianza y todo aquello que sirva para romper el bloqueo criminal que contra nuestro país ha ejercido el imperialismo norteamericano tiene que ser bueno para la economía de la patria aquí hemos dejado de producir muchas cosas por falta de un repuesto y aprovecho el tema de la gasolina la gasolina es un elemento que seguramente van a querer usar de manera constante para generar crisis tú dices no hay gasolina y la gente así tenga el carro tres cuartos de tanque full se va a echar el otro cuarto que le falta porque dijeron que no va a haber gasolina genera una inquietud en la gente y desde hace varios días eso venía ocurriendo en las redes eso que tú dices pero también desde hace varios días PDVSA ha tomado como norma informar desde los sitios aquí estamos en la estación de servicio tal del estado Yaracuy aquí estamos en la estación de servicio tal del estado Anzuate aquí estamos informando diciendo la normalidad nadie ha dicho que no va a haber cola no, no ahora nosotros tenemos una realidad con el tema de combustible que seguimos dependiendo mucho de un repuesto de un mantenimiento que hay que detener y cuando detiene puede bajar la producción de combustible pero esa es parte de la dinámica diaria ahora en este momento tal como lo dice PDVSA no hay por qué preocuparse la gente no tiene por qué salir angustiada a poner combustible teniendo combustible en su carro eso seguramente lo van a seguir utilizando en algunos casos con respecto a lo que dijo Capriles no solo hay pruebas no solo hay pruebas concretas concretas sino que hay acusaciones entre ellos entre ellos hay acusaciones es evidente claro que el partido primero justicia hoy tiene el control bueno hace poco nos dijo el departamento de estado de los estados unidos que le van a entregar 346 millones de dólares a la señora Dinora Figueras de qué partido es ella a quién le obedece ella ella es una empleada de Capriles porque esos partidos no son partidos son corporaciones y tienen empleados ella es la empleada de Capriles y todo ese dinero se lo van a robar se lo van a robar no lo dije yo salió el señor Goicochea después ellos mismos corrieron la bola que era que Goicochea le pagaban 4000 euros mensuales ahora salió diciendo que es mentira que no son 4000 que son 10.000 son unos pillos en verdad y Capriles es parte de esa corporación de robo a nuestro país no estuvo primero justicia en monómeros no estuvo primero justicia en monómeros ahora ya dicen que no saben nada no estuvieron ellos en lo que llamaron el gobierno interino ahora dicen que siempre estuvieron en desacuerdo con el gobierno interino no estuvieron ellos en la aprobación de una cosa terrible en el ordenamiento jurídico que fue un bendito estatuto que no aparece aquí en ninguna parte de esta constitución eso lo hicieron son ellos para permitir robar los recursos de los venezolanos no son ellos los que han pedido sanciones tú le preguntas ahora y dicen que nunca han pedido sanciones es más ahora anda Capriles buscando que lo habiliten dando declaraciones como que él nunca ha querido sanciones son ellos son ellos los que tienen que aclararle el país y pruebas hay ahí está el señor Roland Carreño que es de la oposición venezolana enjuiciado por hacer uso de los recursos de los dineros de la fundación Simón Bolívar de circo que era utilizada usada por el gobierno bolivariano para atender niños enfermos casos de salud ellos lo están usando hasta para comprar carros personales dan vergüenza dan vergüenza que Capriles le pregunte a Guanipa la fiesta que le hizo que le hicieron en Colombia cuando era embajador de ese gobierno interino el día de su cumpleaños y quien la pagó monómeros que le pregunten quien montó la junta directiva esa aco de circo es más que pregunten de quienes eran aquellos ciudadanos que firmaron el desordenamiento de circo que estuvieron detenidos aquí y después el gobierno nacional los envió a Estados Unidos de que partido eran de su partido donde él es el dueño de ese partido pero es el mismo descaro que usan ellos para presentarse al pueblo para pedirle el voto ahora que nos quieren que ellos quieren al pueblo después que pidieron invasiones después que pidieron bloqueos después que pidieron sanciones voten por mí es el desespero que tienen ¿ves? este pueblo tiene mucha conciencia ¿sabe? los que han intentado hacerle daño históricamente ¿sabe quiénes son los pillos y sus cómplices? es descarado la actitud de la oposición venezolana con los recursos que enviaron y han enviado de otros países recuerda allá en 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 Colombia con la mal llamada ayuda humanitaria ¿quién se la robó? ¿quiénes estaban al frente de eso? mire está tan mal la oposición que un ex militante de primera justicia como Dios me perdone por lo que voy a decir porque no voy a usar ese nombre aquí en esta gloriosa dirección nacional en este partido Ismael García los acusa de ladrones eso es fin de mundo fin de mundo Ismael García acusa primero justicia voluntad popular de todos de ladrones ¿cómo estará la partida que Morrocoy está dando ventaja imagínate? esa es la oposición eso es lo que hay nosotros no tenemos la culpa de eso Liz no la tenemos no, no, no no la tenemos la situación de la oposición venezolana es culpa de sus dirigentes entre ellos este caballero entre ellos este caballero no tenemos nada que ver nosotros seguiremos trabajando junto al pueblo nosotros seguiremos fortaleciendo el partido socialista unido de Venezuela nosotros seguiremos fortaleciendo la JPSV nosotros seguiremos al lado de Chávez seguiremos al lado de Nicolás Maduro al lado de la revolución bolivariana al lado del pensamiento bolivariano por ahora y para siempre por eso es que siempre digo pase lo que pase nosotros venceremos que viva la patria que viva que viva Bolívar que viva que viva Chávez que viva que viva Maduro que viva que viva el PSV que viva y la JPSV que viva bien en la jornada de hoy se destacó que la diplomacia bolivariana de paz queda exaltada por el presidente Nicolás Maduro esto a propósito de su gira por Brasil Turquillet y Arabia Saudita en otro tema se condenó que la oposición se mantenga en el exterior con el dinero que se le ha robado la república y en ese sentido se explicó que se aplicarán las leyes para recaudar todos los bienes que se encuentren en el país además en el tema organizativo del Partido Socialista Unido de Venezuela se explicaba que la juventud continúa en el territorio para conformarse en lo que es VCH calle y comunidad es la información y con ella retornamos adelante